No me digas No, no, no puede ser esto No puede ser esto Tiene el ojo podrido ¿Qué haces? Chicos, llevamos ya un par de horas Esperando a Rocky desde que tenemos al zombie atado Está tardando bastante Rocky O sea, el zombie sigue ahí Mira, no se mueve Ahora dimos Sí, se está moviendo, se está moviendo ¿Víctor? Está lloviendo, se está empapando Yo tengo un mazo de miedo de que vaya más esto Tendremos que seguir esperando a que llegue Rocky Que llegue ya Hay que vigilarle, hay que hacer vigilancia Está claro Sí, porque esa cuerda no la veo yo Ya sabes Hay que comprar esposas Ya sabéis que Rocky viene de África Y tarda bastante Pero espero que llegue ya Debería de llegar ya Madre mía A ver no puedo más, se me toca otro Dale, migrarle vosotros No puedo más No hemos dormido nada hoy Vamos a ver qué tal Víctor Víctor ¿Lo habéis escuchado? Está durmiendo loco, tío Lo veo desde aquí Lo veo desde aquí Llamar a Rocky ya Llamar a Rocky ya Alestis está durmiendo de lo cansado que estamos Mirad Y Chuster está por allí Vigilándole Así que, ¿qué tal? Esto a mí no se mueve nada Yo es que ni revisaría ¿No? O sea, hay una hora y ni se mueve Está bien, ¿no? Hace un movimiento raro Y su movimiento raro Pero no se mueve Yo creo que está bien atado Vale No Es Rocky Se ha roto Rocky, ¿no? Alestis, alestis Alestis Levanta, levanta De Rocky, abrele, abrele De Rocky, abrele, abrele Está de lado, bro Abre Abrele Hostia ¿Rocky? ¿Rocky? Vaya, venga, venga Venga, venga ¿Qué tal? ¿Tienes que contar? Ven Entra Milagro Milagro Madre mía Pasa, pasa Vas a flipar Muy agoniado Mucha distancia No podía dormir Es muy urgente ¿Qué pasa? A ver Yo lo pongo más Por culpa Del de la capucha Tenemos Un zombie En casa Mira la luchona Mira que os lo dije El de la capucha Y va a traer problemas Pero Rocky Tenemos Un zombie La persona Atreva a enseñar ahora Que está Con media cara Zombie Vomita Verde Vomita verde Un zombie Y eso le pasó De repente Contadme algo Estoy alucinando Estoy alucinando Mira Rocky Te lo explico Era un chico normal Lo encontramos en la calle Tenía una herida Aquí en el cuello Una herida pequeña De una mordedura Y a las tres Cuatro Cinco horas Se le extendió Por toda la cara Por todo el cuello Por todo el brazo Y ahora tiene el ojo Podrido Tiene media cara Podrido Rocky Vamos a enseñártelo Es que te lo quiero enseñar Ya Y todo esto Nos puso Unas coordenadas El de la capucha En casa Fuimos a las coordenadas Y nos encontramos A este chico Bueno, bueno, bueno Empezó a gritar Como un loco Le cogimos Y le intentamos ayudar Como no vamos a ayudarle Lo que no sabíamos Es que era un zombie Pero escuchadme una cosa Que eso puede infectar Si eso lo ha mordido a él Quiere ser que muerde Y el de la capucha Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco No, no Mira, tío Escúchame una cosa ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? No lo sabemos Pero el problema Es que el chico Se llama Víctor Y lo que queremos Es encontrar la cura O intentar ayudarle Ese es el objetivo Pero como actúa muy extraño Y nos da esta miedo Porque a veces Casi que no nos ataca Literalmente Pues le hemos metido Pero que dejes de rayarte Que dejes de rayarte Que no es esa la realidad Que hay una persona Que está ahí Es una transformación Porque si es de un mordisco Lo que se está expandiendo Es una transformación No, mejor que lo vea Que lo vea Vamos así No podemos destaparle así Como así No, no, no Es que esto no es tontería Es que si se está transformando No puede ni tocar Porque te puede infectar a ti ¿Tú qué sabes de eso? Pero esto es verdad, tío Claro que verdad Me he temblado un poco Me estoy rayando con esto Está aquí detrás Y ya ha anochecido Así que No está No está ¿Qué me dices, tío? ¿Cómo no va a estar? Estaba ahí, te lo juro Estaba ahí atado En la farola ¿Qué me estás contando? Dejar de vacilarme ya, eh, tío Que estoy con los negros, tío Cacete Vamos Tiritando Tartamudeando estoy Tío, pero que Tenemos que hacer algo Pero que esto Para, para, para Se estáis volviendo locos Capucha Zombie No está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estaba ahí, te lo juro que estaba ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo sabemos Que no lo sabemos Hay que buscarle Vamos a buscarle, corre Venga, vamos Tú, que tenemos que tener cuidado Vamos No puedo creer que justo se haya ido ahora Yo no lo puedo creer Madre mía Rocky, yo te juro Que había un zombie No tiene ningún sentido Que se haya escapado Vamos a verlo Vamos a verlo Venga, Rocky Te lo vamos a demostrar Es que no sé cómo demostrárselo, tío Pero te lo juro que estaba el zombie ahí Venga, pase Rápido, rápido Que está lloviendo Es que ¿Cómo se ha podido escapar? Cuidado, que puede estar en cualquier lado Tío, ¿Quién ha atado esto? ¿Quién ha atado esto? Lo até yo Pero, tío ¿Por qué lo ha atado tan mal? ¿Qué? ¿Qué es esto el pelo? ¡Ten cuidado! Se puede transmitir enfermedades Mierda Dios Me ha mochado un poco No Tiene verde Tiene verde Cógelo, cógelo, cógelo Cógelo Vamos a verlo dentro Déjalo, déjalo Déjalo, déjalo Mira, tiene cosas verdes A ver Cógelo, venga Corre a casa Vamos, vámonos Corre a cualquier lado Hay que buscarle Hay que buscarle ya ¿Y se ha entrado? ¿Y se abren las puertas? Tú, que hay que tener mucho cuidado Madre de mierda ¿Qué es lo que ha atado? ¿Qué es lo que ha atado? ¿Qué es lo que ha atado? Tú, 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 ten cuidado Ten cuidado, ¿eh? Vete a la parte, vete a la parte La bata ya, la bata ya ¿Tú, tú, qué hacemos con esto? ¿Qué pasa? ¿Se le ha ido el fero? Dios, pero eso verde Me es precioso, ¿eh? No te lo crees ¿Pero no te lo crees ya o no te lo crees ya? Qué asco, tío Está verde ¿Qué habéis visto? ¿Qué habéis visto? Acorten, ven ¿Eso verde qué es? Creo que es su sangre ¿No? Su sangre O vómito Vómito No lo sabemos Hay que buscarle Hay que buscarle ya Te digo una cosa La amostra biológica Si hay que bajar la suela La bolsa Bien Eso no puedes tocarlo Hay que tocarlo A lo largo esterilizado Porque si no Sí, pues a ver, también ya la va a coger Para luego examinarlo, ¿no? Más que nada ¿Te has lado bien las manos? Sí, me lo he dado con jabón ¿Con jabón? Porque es que si no Como se te metan dentro de la sangre Tiene que haber un antídoto, ¿eh? Pues mira a ver si tienes alguna Alguuna herida en las manos Nada No tengo nada Nada, ¿no? Vamos a buscarle ya ¿Qué estamos haciendo? Hay que buscarle Yo voy a buscarlo En cualquier lado, venga En el cine no está Dale, dale, dale Dividiros No está por ningún lado No, 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 no ¡Alestis! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Es otra! ¡Es otro! ¡Es otro! ¡Miradle, miradle! ¡Dios! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Cierra! ¿Tú, tú, eso qué es? ¡Dios! ¿Eso qué es? ¡Madre mía de mi vida! ¡Está el chiste en fuera! ¡No me lo puedo creer! ¡Abrele, abrele, abrele! ¡Abrele, abrele, abrele! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Qué asco, qué asco! ¡Rápido, rápido! ¿Qué es esto? ¡Rápido! ¿Qué le ha pasado? ¿Qué es esto? ¡Dios! Apágalo No me lo puedo creer No me lo puedo creer, Rocky Te lo hemos dicho Pero no me lo puedo creer ¡Qué mal! ¡Con menú más que los cristales son blindados! ¡Menos! ¡De un bocado! ¡Mira la que salía! ¿Veis cómo era verdad? ¡Qué era verdad, tío! Lo hemos dicho ¡Mirale! ¡Mirale! ¡Se ha transformado! ¡Se ha transformado en zombie total! ¡Chavales! ¡Los vemos! ¡Dios! ¡No! ¡Qué locura! ¡No! ¡Chapa! ¡No, bro! ¡No más que no sabe abrir la puerta! ¡Madre! ¡Antes no era así! ¡Antes era medio normal! ¡Ya la hemos liado! Esto era en serio, de verdad, tío ¿Qué hacemos ahora con este de mía? ¡Madre mía! ¿Cómo está? ¡Tres horas más! ¡Dios! No tiene ningún sentido, chavales Vamos a bajar esto Bájalo, bájalo ¡Sí, sí, sí! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Se está chocando! ¡Se está chocando! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡No se puede parar esto! ¡Eh! ¡Albert, mira! ¡Albert, mira! ¡Yo me voy ya! ¡Esto es una locura! ¡No, Rocky, no! ¡Lo siento! ¡No te vayas ahora, Rocky, tío! ¿Qué dices, Rocky? ¡Chavales! ¡Está todo en mi fuera! ¡Rocky! ¡Corre, Brock, corre! ¡Va a morir! ¡Dale! ¡Rocky! ¡Chavales! ¡Otra vez! ¡Lo dejas solo! ¡Ya se viva y va por ahí! ¡Rocky! ¡Ábreme, ábreme! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Está aquí por el otro lado! ¡Hay que convencer a Rocky! ¡Cierra, cierra, cierra! ¿Hacemos? ¡Hay que convencer a Rocky! ¡Hay que dar la vuelta! ¡Y salir corriendo! ¡Está volviendo, loco! ¡No podemos salir! ¿Tú adiviste la cara que tenía? ¡Que se le ha caído el pelo! ¡Que se le ha caído todo! ¿Has visto los dientes podridos? ¿En serio? ¡Asquerosos! ¿Tú qué asco no lo puedo creer? ¡Hacemos una cosa, Schuster! ¡Distráele por el otro lado! ¡Por allí detrás! ¡Y salimos todos! ¡Dale, corre! ¡Vamos con Rocky! ¡Corre! ¡Rápido que se va! ¡Chuster, gritanos! ¡Gritanos! ¡Vale, vale, corre! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Chuster, vete! ¡Rocky! ¡Rocky, espera! ¡Rocky! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Rocky! ¡Cómo llueve! ¡Rocky, aguanta! ¡Aguanta, por favor! ¡A dónde vas! ¡No te vayas! ¡Aguanta! ¡Espérate! ¡Espera! ¡No, por favor! ¡Párate! ¡No funciona lo del agua! ¡No veo! ¡No se ve nada! ¡Párate! ¡Que vas a tener un accidente! ¡Hay que intentar salvarle la vida a Víctor! ¡Es un ser humano! ¡Tenemos que buscar un antídoto, un antídoto! ¡Eso hay que hacerlo! ¡No lo podemos hacer! ¡A un hospital! ¡A un hospital! ¡No, al hospital no! ¡Os dijo que no! Porque si no, nos echan la culpa a nosotros. Y de lo que hemos estado metido en todo esto, seguro. ¿Tenéis una foto de él como está ahora mismo? Y se lo seguimos a un hospital a ver si hay algún... Que no nos van a creer, Rocky. Que no nos van a creer. Pero que me da igual que no te crean. Está pasando de verdad. ¡Que no, que no, que no, que no! Vamos a volver y vamos a ayudarles. Vamos a salvarles la vida. Al menos intentarlo. ¿Pero tú qué tienes idea de un zombi? Si tú no tienes ni idea. ¿Y los médicos? Más que yo sí. Es que nos dijo... Y aquí no pinto nada. Aquí no pinto nada. Vámonos. Que no, que no, que no, que no. Deja de hablar. Nos dijo, no quiero ir al hospital. El de la capucha está metido en esto. Si lo dice, es mejor hacerle caso. Es lo último que nos dijo antes de estar mal. Hay que hacerle caso. Es lo único que nos pidió. Por un hospital. Hay que buscar la manera de... Hay que volver, hay que volver 100% para ayudarle. Raqui, te hemos llamado para que nos ayudases, no para que nos abandones otra vez. Podemos intentar lo que sea, pero intentarlo. Claro, vamos a casa ya, por favor. Da la vuelta, anda. Enfoca, no puedo. No limpia el limpia parabrisas. No puedo limpiar el cristal. Mira cómo vamos. Dios mío, los baches que hay. Voy a dar la vuelta. No sabemos si es el primer caso. Si la hemos mordido, si estoy aquí hay más casos. ¿Hay más zombies fuera? Por eso tenemos que... Quienzar en casa. Se han apagado las luces de repente, tú. Madre mía, debilidad. Solo está la de la farola. No se ve nada, no se ve nada. No se ve nada. Vámonos, vamos, chavales, vamos. Vamos ya. Corre. Con cuidado, con cuidado. Que puede estar en cualquier lado. ¿Está la puerta abierta, bro? No, tío. ¿Está bien? ¿Quién la ha dejado abierta? No quiero. Mirar las patas. ¿Cómo? Está la casa destruida. Está ahí, está ahí. Está ahí. Se ha acercado la casa. ¿Víctor? No. Corre, corre, fuera. Vente. ¿Cómo lo puedo creer? Schuster, dale, rápido, rápido. Por favor, rápido, rápido, rápido. Schuster, muy bien. Sigue, 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 sigue. Dale, dale, que corre rápido. ¡No, no, no! ¡No, no, no!